Pero si lo dicen los astros... Esto es increíble. Le vamos a demandar por despido improcedente. Así no es, pero es igual. Es que solo piense en el dinero. ¿De qué? Y esta otra cámara, en cambio, tiene... Es que solo piense en el dinero. El que va a encontrar su relación de cerrar, le digo. Y esta otra cámara, en cambio, tiene 8.000 pesos. ¡Dejad a este hombre! Ven, totalmente distinto. Porque Euskadi... Su frase está ya al lado. Solo falta que tú también me vas a decir. Conozco a uno que nos puede con alguien en el yota que me... Un poquito más distinto, pero así lo he echado yo de menos. Que con tanto albaco no te sobar. El 85% de las mujeres que siguen nuestra dieta exclusiva de carne me siente más satisfacción. Me siento más satisfacción. Eso es lo que usted se cree. Pero mandar mensajes borracho es dañino para usted y para los que lo rodean. ¡Ay! ¡Qué bien lo he pasado! ¡Mañana tengo libre! ¡Sí, claro! ¡Parte! Estos cruzados. Muchos dicen que van a liberar Jerusalén de los sarracenos. Pero solo... ¿Dónde te doblé de los sarracenos? Eso es lo que yo... ¡En la tarzana! Acaban de llamar de Madrid. Creía que si éramos ruinosos nos dejarían por gol. Trata de arrancarlo, Carlos, por Dios. En fin, ¿sabes? Si algo voy a aprender de todo el... Uno que va... ¡Qué guapo! Creía que me moría. Ya te digo. Yo me concienciaba a tope. Espera que la trance. ¿Sabes? Si algo voy... ¡Joder! Aquí igual, ¿eh? En ningún momento. ¡Chao! ¡Tiro! Pues que Gorriti acabará yéndose a Madrid. ¡Y ni eso no lo hace! El día de la no consulta. Pero lo de ir descalzo... Te lo digo. ¿Sabes que no entiendes lo que nos jugamos? ¡En visión, Ochoa! ¡Otra vez me ha testado! El día de la no consulta. Pero lo de ir descalzo. Pues que... ¡Joder! No consulta. Pero lo de ir... Horrifico. Usted se quedará... El día de la... ¿Sabe usted que ahora cobran mucho de kilovatio en el... Y rapidito, que tenemos que ver la programación especial de... ¿Cómo he podido perder una de las cintas de la sección de empresa vasca del Televery? Y encima la de Sanneamit... ¡Ay, lo voy a hacer otra vez! ¡Muchas ya manchón, que nos lleva al hospital! ¡Rápido! Ya voy, hija, ya voy. ¡Ay, las gafanas se me puso! ¿Cómo he podido perder una de las cintas de la empresa? ¡Mierda! Ha expulsado a mi hijo por no... Por suspender el esquema. Vamos. Pero ahora con la crisis, el ípice... Me acaban de comunicar que al final me dejan opositando aquí al noble cuerpo. ¡Ah! Y a ver dónde has puesto mis zapatillas por casa. ¿Estás asustado, madrideño? ¿Eh? 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 ¿Se has engordado? Es porque no paras de tragar. Es culpable este... ¡Hostia! Desde el Partido Popular queremos denunciar la exclus... Y esta ha sido la previsión para las últimas horas. Buenas noches. ¡Joder, la puta de cariño! Desde el Partido Popular queremos denunciar la exclusión social que... ¡Vamos! ¡Joder, Marcos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo se siente? ¡Mucho! ¡Vamos! Ahora no, Maite, que estoy viendo el juego de tu vida y le han dicho... Si eso de servir a la patria es una sinsorgada. Pero... ¡Se pasan putas! Cuéntanos, Eichol. ¿Cuáles son tus técnicas para... Me cago en la puta hostia. ¿Qué pasa, campeón? ¿Ya eres un hombre, verdad? ¿O todavía te temos que... ¿Ves cómo era mejor comprar los partidos en el mercado de mierda? No obstante, la Federación de Fútbol quiere mandar un mensaje de tranquilidad a los aficionados... Me quedo sin aire. Que amigo tuyo no soy, ¿eh? Compañero de trabajo... Sin embargo, hay actitudes que han permanecido... Permanecido, pero ¿qué pasa? Si yo hoy no he bebido ninguna cosa de doruso ni nada... ¿No te acuerdas cómo lo hacías conmigo las primeras veces cuando intentabas ligar conmigo? ¿Al principio y todo? Mi vida ahora está tan vacía... Y la cama está tan... A este lo pillo, fijo. Que entra el partido contra Osasuna y a esos ni se les nota que están comprados. Pierden con una facilidad. ¿Pero por qué te ríes, hombre? De una terrible presencia que regresa de las sombras del pasado para... Joderla. Díganle que acepto. Y además me cu... Me... Me escucho... Las conclu... Joderla. ¿Qué? Dios mío, qué disgusto. ¿Pero qué van a decir los vecinos? Cuando se enteren de que tú no herederás esto. Alguien así nunca dan ganas de mandarla... Te pongo un masterpad, ¿ves? Bravo, Susana. Espera, que hay que leerse bien las normas antes de empezar a jugar. A ver. Coño. Que no cunda el pánico, campeones. Lo que tenemos que hacer y se ha... Eres un sol. Me ha costado casi 2.000 euros. Pero todo es poco para ti y no sé qué hostias he dicho. Y más. Hay cosa mejor que hacer un par de kilómetros nada más levantarse. Toma, campeón, que hay que... esto. Las letras del coche, la cesta de la compra... ¡Mierda! ¡Hombre! Este carnaval es la bomba. O carnaval es en febrero. Yo venía en papelar... Yo venía. Porque Maite es una cerrada de mente total. Y... No se ha congelado la imagen. No se ha congelado la imagen. Es porque...